Buenas tardes, aquí nos encontramos en Kazán. Acabamos de llegar a Kazán. Para mi, Gusto, una de las ciudades más bonitas que he podido conocer en Rusia. Como verán atrás mío, el Kremlin, la gran fortaleza que tienen los rusos. Y después, unos edificios, unas construcciones totalmente maravillosas. El cielo, celeste y blanco. Bien celeste y blanco como la selección argentina. Esperemos que podamos volver con un resultado positivo. Nos hablamos después del partido. Un fuerte abrazo para todos.